Estamos en una nueva entrega informativa a través de las diferentes plataformas del Club Social y Deportivo Municipal en esta ocasión con uno de los defensas más regulares que ha tenido Municipal en la vigente campaña, Steve Macuca. Steve, antes que nada, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, primero que nada, buenos días. Bien, gracias a Dios. Vamos a regresar un poquito en el tiempo y me gustaría que nos compartieras tu análisis, tus conclusiones de la etapa de clasificación. Y bueno, creo que, a ver, el análisis mío creo que fue regular porque creo que para el equipo que somos, la institución que estamos, que estamos la más grande, creo que no llegamos al objetivo que fue salir primero. Pero bueno, creo que empezamos no muy bien y creo que capaz que no le entendíamos mucho al profe. Pero bueno, creo que de a poquito el grupo lo fue entendiendo. Fuimos agarrando el ritmo que él quería, las ideas que él quería. Y bueno, creo que terminamos de una buena manera esta parte del año, que creo que, porque son dos campeonatos diferentes y bueno, creo que terminó de buena manera. Y bueno, ahora se viene lo lindo que es la liguilla y bueno, si Dios quiere conseguir la 32, que es lo que todas queremos. Aprovechando que lo mencionabas, a nivel personal, ¿cómo fue la experiencia en esta primera etapa de la competencia? Y fue complicado, porque empiezo bien y después, bueno, lamentablemente fue que tuve esa lesión, que me pierdo, no sé, 4 o 5 partidos. Pero bueno, primero agradecerle a yo que pude volver rápido en lo que se pudo y bueno, y sumar de la mejor manera con mis compañeros. En estas últimas jornadas has sido uno de los jugadores más regulares dentro de la cancha. Has tenido, digamos, la posibilidad de estar en varias jornadas, de ser uno de los protagonistas en estas jornadas. ¿Qué sensaciones hay alrededor de esto? Y no, y uno queda tranquilo, queda contento en el sentido que está trabajando bien. Pero a ver, mi empeño, mi buena, como decía, capaz de regular, de buenos partidos, no es por uno, creo que todo el equipo, porque si no es por ellos tampoco uno no se contagia, no podría hacer su trabajo bien. Entonces, bueno, uno trata de sumar su granito de arena, como cualquiera de mis compañeros, y bueno, espero seguir haciéndolo bien. Y bueno, como te dije, es lo que queremos todos, llegar al título, que es lo más importante. El Spitz se viene una llave bastante compleja contra Celacu. ¿Cómo se analiza el rival en turno? Y es un equipo duro. Yo creo que fue un equipo regular en el campeonato. Empezó bien, después como que quedó. Pero como digo, son dos campeonatos diferentes. Ahora se vienen los octavos, los cuartos, y bueno, creo que ellos van a ver los errores que tuvieron para sacar esto adelante. Pero creo que nosotros con la herramienta que tenemos lo vamos a sacar adelante y vamos a pasar a semiquilo importante. ¿Cuál crees que es la principal virtud de este municipal que puede apoyar o que puede contribuir a que Municipal siga avanzando en el campeonato? Yo creo que es el orden que hemos tenido. Creo que hemos tenido siete o ocho partidos, no conocemos la derrota y no han hecho un gol. Entonces creo que si el equipo está ordenado, agresivo, creo que lo vamos a sacar adelante porque creo que también tenemos gol. Entonces uno le da la tranquilidad a los delanteros para que conviertan y creo que ese es el gran fortaleza que tenemos. Pensando en la exigencia de esta siguiente etapa de competencia, ¿físicamente cómo la enfrentas? Bien, creo que bien. Digo, ya ahora, como te dije, terminamos agarrándole la idea al profe. Creo que el profe Denny nos ha entrenado duro, de buena manera. Y creo que todo el equipo, como yo, como compañero, creo que le hemos agarrado el ritmo de lo que quiere y creo que vamos de una buena manera. Perfecto. Antes de terminar, ¿qué mensaje se le deja a toda la afición de Municipal? Y no, que nos sigan apoyando, que se quede tranquilo. Y bueno, y que, como te acabo de decir, que nos apoyen. Y bueno, ahora vamos a jugar el domingo una final allá en Yela y ahora cuando vengamos acá esperemos ver el trébol lo más que se pueda lleno, apoyándonos que es lo más importante. Aprovechando que mencionas el tema, ¿qué sensaciones hubo con el regreso de la afición? Nada, es muy lento. Yo soy un tipo que me gusta jugar con el estadio lleno, lo más que se pueda y creo que me dejó una sensación linda a mí como a mis compañeros y creo que es muy importante el apoyo de la gente. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias y estamos a la suerte.